Nunca antes habrás visto una manera más fácil para aplicar un efecto de croma verde en un programa de edición de vídeo. En pocos pasos te voy a enseñar cómo utilizar la pantalla verde en Clipcham, uno de los efectos que más nos puede interesar. Estoy convencido que cuando empiezas a aprender a utilizar un programa de edición de vídeo, lo primero que te interesa aprender de forma rápida es cómo utilizar el efecto de croma, ya que si sabes dominar esta técnica podrás utilizar plantillas creadas o compradas que nos vienen con el fondo de color verde. Un ejemplo muy claro podrían ser las famosas plantillas que utilizamos del botón de suscríbete en los vídeos de YouTube. Estas plantillas normalmente vienen con un fondo de color verde para que puedas utilizarlo en cualquier otro vídeo. Como no, lo primero que haremos será crear un nuevo vídeo. Le damos al botoncito de aquí y ahora pasaremos a importar el material que queremos aplicar. En este caso voy a utilizar un botón de suscríbete de YouTube y le vamos a quitar el color verde. Lo arrastramos y ya lo tenemos. Bien, una vez que lo tenemos en la línea de tiempo, tenemos aquí el maravilloso color verde. Voy a poner un dibujito aquí en la parte de abajo para que veamos en el momento de aplicar el efecto cómo queda. Por cierto, si quieres ver cómo hice este dibujo de Son Goku, te dejo el vídeo por aquí arriba. Ok, después de este spam vamos a ver cómo quitar el color verde. Simplemente clicamos el clip donde queremos aplicar el efecto. Nos vamos en la parte de arriba donde tenemos las herramientas. Nos vamos a filtros, buscamos el filtro de pantalla verde, pulsamos y ya está. Ya tenemos el vídeo con el efecto aplicado. Le damos al play. Ya está. Dos clics. Después simplemente si queremos acomodarlo porque queda muy grande, nos vamos aquí a donde pone transformar. Aquí puedes cambiarle la opacidad. O simplemente si queremos acomodarlo un poquito, pues lo hacemos más pequeño. Lo ponemos por aquí en medio. Y ya lo tenemos. Son Goku YouTuber en dos clics. Además de todo esto, tenemos plantillas predefinidas. Eso sí, prácticamente todas son de pago. Pero vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a eliminar el filtro que hagamos de crear de pantalla verde. Y si nos vamos a Bidi de Stock, aquí buscamos la sección de pantalla verde. Y por desgracia prácticamente todas son de pago. Pero bueno, aquí tenemos una que puede ser graciosa, que para el que tenga un canal de YouTube la puede utilizar. Es un contador con las visitas y los me gusta. Vamos a ver cómo queda. Lo mismo, aplicamos el filtro, pantalla verde. Y ya tenemos el canal de Son Goku que le están subiendo las visitas que da gusto. Déjame en la caja de comentarios si te interesa que siga haciendo vídeos de este tipo de programas que son gratuitos y súper sencillos de utilizar. Porque no nos vamos a engañar. Probablemente DaVinci Resolve o Premiere son mucho mejores que este tipo de programas. Pero además que bueno, esto es un editor online el cual no te implica tener una máquina de la NASA para poder editar un vídeo. Nos puede llegar a gustar por la sencillez que tiene. El poder crear este tipo de efectos, transiciones, etc. con un solo clic, nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Así que como decía, si te gusta este tipo de vídeos, ponmelo o dale un like para que ya me entere de esto. Y seguir escarbando por la red a ver si encuentro más programas gratis como este. En fin. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!